Ustedes saben que como FENASCOL seguimos trabajando, apuntándole a esta toma de conciencia sobre los derechos de las personas sordas. Y recuerdan nuestra campaña, ¿no? Sin accesibilidad no hay derechos. Continuamos trabajándole a esta campaña. En este momento me acompaña Luis Felipe Lota, el doctor Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Doctor Luis Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que usted mantiene súper ocupado en su trabajo allí en la ANSB, que mantiene con muchas cosas y que también nos ha ayudado muchísimo. Gracias por ese proceso que hizo con nosotros, por ese compromiso, porque para que hoy la licencia de conducción fuera esta realidad. Lo conseguimos también gracias a su compromiso y a su apoyo. Es una deuda histórica que se tenía con la comunidad sorda, casi de 20 años. Bueno, ya todavía nos falta la C1, C2 y C3. Aprovechamos entonces su compañía también pues para saludarlo y que la comunidad sorda pueda vernos. ¿Cómo está, doctor Lota? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a este espacio. Además, mi seña me la enseñó Henry en la última reunión que tuvimos. Yo quiero solamente saludarlos y decirles que desde la agencia buscamos generar la mayor igualdad en todos los ciudadanos y buscamos garantizar la vida de todas las personas que se mueven. Nos demoramos un poco en los términos de garantizar esa licencia de conducción, pero ya hoy es una realidad. Es una realidad. Ayer empezamos a trabajar también con algunos temas asociados a cómo va a ser todo el tema de interpretación de las mallas y las guías para que tengamos la claridad de cómo va a funcionar ello. Pero más adelante les contaremos seguramente con Henry. El viernes, el jueves me dijo que no le dijera a don Henry, sino Henry. Con Henry estuvimos o estamos viendo cómo logramos trabajar todo este tema. Bueno, quiero contarles un poco qué sí es y qué no es este proceso de las licencias de conducción y por eso nos acompaña José Luis López, que es nuestro coordinador de licencias de conducción en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y nos va a contar de manera clara y detallada cómo es que funciona este tema de las licencias, qué sí es cierto, qué no es cierto y cuáles son los pasos a seguir. Le voy a dar la palabra a José Luis en este momento para que les cuente de manera rápida esos temas a todos ustedes. Perfecto. Me parece que es muy importante este espacio porque ya con la publicación de la resolución, pues la comunidad sorda se llenó de preguntas. Nos bombardearon sobre preguntas sobre este tema de inmediato. Dijeron, bueno, a qué centro, secretarías de movilidad me puedo dirigir, dónde puedo hacerlo. Allá se encontraron con barreras en la comunicación. Les dijeron, no, esto aquí todavía no es. Se acercaron también algunos centros de reconocimiento. Les dijeron, no, 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 por aquí no es. Nosotros no sabemos de este asunto. Entonces, pues la pregunta en este momento es, queremos que se nos explique cómo se puede hacer para lo que viene de ahora en adelante, cuál es la solución a estas situaciones. También desde el Ministerio de Transporte, desde la agencia, la ANSB y que pues la comunidad sorda pueda tener la información clara porque están ávidos, estamos ávidos de que este proceso se pueda hacer lo más pronto posible. Gracias también José Luis López por acompañarnos en este espacio. Por favor, preséntate José Luis, quién eres y también pues qué labor cumples allí al interior de la agencia. Henry, muy buenas tardes y a toda la comunidad sorda, muy buenas tardes también. Mi nombre es José Luis López, soy el coordinador de todos los temas de licencias de conducción desde ya hace un par de años, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, trabajando de la mano con todas las direcciones de la agencia para hacer un modelo de licencias de conducción más inclusivo, como en este caso fue lo que conseguimos con brindarles el acceso a la licencia de conducción a las personas sordas, particularmente las personas con sordera profunda, para las licencias de vehículo particular. Entonces, pues un poco para explicarles lo que es este proceso, recordemos que este acceso que tenemos ahora aplica para las licencias de conducción de motocicletas y vehículos, las que ustedes conocen como A1, A2 y categoría de licencias B1. Entonces, la resolución recordemos que entra en vigencia desde el 31 de mayo de este año, es decir, en este momento cualquier persona que comience a hacer su trámite de licencia de conducción y que tenga una sordera profunda, por ejemplo, digamos para comenzar esta explicación, pues recordemos que toda persona tendrá que pasar por su centro de reconocimiento de conductores previo registro en el registro único de tránsito, registro único nacional de tránsito, luego ir a un centro de reconocimiento de conductores, allí ya tenemos vigente la nueva tabla con la cual nosotros podemos analizar lo que es los niveles de sordera y sus restricciones para obtener la licencia de conducción. Entonces, recordemos que en el actual modelo, las licencias de conducción A1, A2 y B1 pueden acceder a la licencia con algún tipo de restricciones, digamos de manera genérica, para luego, digamos, hacer una explicación más detallada sobre los elementos nuevos. Pero simplemente para que todos tengamos el panorama claro. Entonces, luego de acceder al centro de reconocimiento de conductores, posteriormente el aspirante a conductor se acercará a lo que es un centro de enseñanza automovilística donde recibirá su respectiva formación como conductor. Luego de pasar por el centro de reconocimiento de conductores, luego de pasar por el centro de enseñanza automovilística, el último paso será ir a un organismo de tránsito, organismo de tránsito que es del nivel municipal, y allí con los dos requisitos previos, llamémoslo así, el certificado CLC y el certificado del centro de enseñanza automovilística podrá tener su plástico que se genera en el organismo de tránsito. Eso para toda la comunidad es como el procedimiento que está establecido en la normatividad vigente para toda persona que quiera acceder a su licencia de conducción y, en este caso también, aplica para las personas con algún nivel de sordera que quiera obtener su licencia de conducción. Y yo tengo una pregunta, surge una pregunta, Gia, porque la comunidad sorda nos ha estado preguntando, existe todavía una confusión, ¿a qué lugar debe ir primero la comunidad? ¿Al centro de reconocimiento o al centro de enseñanza de conducción? ¿Al OCEA? Esa es una pregunta bastante... Porque varios nos han preguntado, sentimos que hay mucha confusión ahí, porque algunos dicen, hay que ir primero al OCEA, completar primero todos los pasos en el OCEA, hacer la parte teórica, la parte práctica, pasar por la audiometría, sacar el RUND, entonces como que todavía no hay una claridad a este respecto. ¿Qué respuesta podríamos dar a ellos? ¿Van primero al centro de reconocimiento, al OCEA? ¿Cuál es mejor? Henry, eso es una pregunta muy recurrente y queremos dejarlo claro. El primer paso, antes de ir a alguno de esos dos, es que usted esté registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito. El siguiente paso es pasar por el centro de reconocimiento de conductores, es decir, tendrá que ir a hacer su examen físico, mental y de actitud motriz, que es lo que ustedes llaman o llamamos el CRC. Entonces, de manera clara y enfática establecemos que el siguiente paso, después de estar escrito en el RUND, es haber obtenido o haber pasado por el CRC. Luego de haber obtenido el CRC, ahí es donde ya luego de las verificaciones respectivas, accede al centro de enseñanza automovilística. Entonces, eso es muy importante, esa pregunta, insisto, es una pregunta muy recurrente y sí es importante aclararla. Repito, primero al CRC y luego se pasa al centro de enseñanza automovilística. Vea. Ok, qué importante es que nosotros también le podamos avisar a la comunidad, ¿no? Aquí ya está la respuesta, porque algunos inmediatamente se acercaron a la Secretaría de Movilidad, o Secretarías de Transporte según corresponda. Se acercaron y preguntaron si eso era el RUND allí o cómo debía ser. Entonces, como decía, todavía existe esta confusión a qué lugar ir. Es así, pero por esa razón establecimos que el primer paso es que la persona, por ejemplo, José Luis López Molano, aparezca en el Registro Único Nacional de Tránsito, antes de irse al CRC y antes de irse al CRC. Entonces, en algunos municipios, por ejemplo, en el caso de la ciudad capital, que es Bogotá, la inscripción en el RUND se puede hacer por vía electrónica o se puede acercar a las respectivas entidades territoriales de tránsito donde ahí les colaboran a la inscripción en el RUND. Eso es como paso previo, previo, insisto, para luego ir al CRC y luego ir al CEA. ¿Es probable, es posible que podamos dar una explicación corta de cómo es el proceso de inscripción al RUND? Sí, eso es muy importante. Porque algunos todavía como que no lo saben, cree que es en la web, o tú dices, no, presencial, ¿podría usted darnos una explicación corta para poder responder a esas preguntas que varios hacen? Total. Mira, y de hecho, por esa pregunta es que muchas autoridades de tránsito les ayudan a que, yendo a la respectiva autoridad de tránsito, ellos les ayudan a su ingreso en el RUND. Eso es muy importante. Entonces, lo que ustedes pueden es ir a su autoridad de tránsito y ellos les podrán colaborar para poder ingresar al Registro Único Nacional de Tránsito. O también, vía web, ustedes pueden acceder a los respectivos links y ustedes poder diligenciar su respectiva información. Pero repito, esto último, esto primero, perdón, eso depende de cada autoridad de tránsito. Hay autoridades de tránsito que aportan, digamos, este granito de arena para que todos nos sea más fácil acceder a un RUND. Pero si no, entonces podemos ir a la página de Internet. Tenemos esos dos, esos dos mecanismos, Henry. Muy bien, ok. Es importante, entonces, que prestemos atención todos y todas que están conectados en este momento, pues que conozcan este proceso. Ya se nos ha explicado con claridad cómo es y qué es lo que se debe hacer, ¿no? Paula, cuéntanos si tenemos comentarios en nuestro Facebook Live a este respecto de lo que hemos estado hablando de la licencia. Claro que sí. Ahorita, en estos momentos, son 111 personas que nos están viendo y las personas nos preguntan, ¿cómo es el proceso para el pase? No es claro para nosotros. También tenemos esta clase de preguntas dentro de los comentarios. Además, dicen, claro, es importante. Un segundo, por favor. Si van a los espacios, a los centros de reconocimiento o a las escuelas de conducción, ellos ya tienen todo, o sea, este proceso es accesible para las personas sordas. Se pueden comunicar de una vez, o nos toca esperar un año para eso. Entonces, pues, esas son esas clases de preguntas. Sí, y contar con esa accesibilidad. También hay un tema sobre la licencia de conducción. Como dice la normatividad vigente en la resolución que se expedió el Ministerio de Transporte. ¿Qué otras comentarios? Ok, me dicen. Perfecto, muchísimas gracias. Tú vas a dar la respuesta. Sí, esa última pregunta es bastante relevante. Y es que recordemos nosotros que la normatividad vigente, específicamente la resolución que fue expedida el 31 de mayo, establece que las autoridades de tránsito y todo lo que tiene que ver con los organismos de apoyo al tránsito, en este caso, los centros de reconocimiento de conductores y los SEAS, tienen un plazo hasta, no es que efectivamente tengan que pasar el año para que eso suceda, sino tienen un plazo de hasta un año para efectivamente sus servicios sean prestados con un enfoque inclusivo, esto incluyendo la inclusión del lenguaje de señas para que ellos puedan tanto comunicar sus servicios como prestar el resto del servicio, como permitir a la comunidad sorda que se comuniquen con ellos. Insistimos, para ello tienen un plazo hasta de un año, con lo cual, digamos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial trabajará para fortalecer este proceso, por ejemplo, particularmente con el tema de los elementos de formación, para que, insistimos, esta transición, este tránsito de un año sea lo más rápido posible, pero, insisto, les da hasta un año, insistimos, no solo a las autoridades de tránsito, sino a los CRC y a los SEAS, para que sean inclusivos para las personas sordas. Perfecto, perfecto. Porque eso también es importante que la comunidad lo sepa, ¿no? Algunos están pensando, bueno, hay que esperar un año para que se solucione este tema del servicio de interpretación, ¿no? Ojalá que ya se empiece a hacer este proceso de incidencia para que la solución se dé lo más pronto posible en cuanto a los ajustes razonables. Paula, ¿tenemos otra pregunta allí del live? Sí, claro que sí. Hay una muy buena pregunta y nos dice, en Colombia, ¿los policías de tránsito ya tienen conocimiento de esta normativa? Esperemos un momento, continuamos también con más preguntas que están en nuestras redes sociales. Hay otra que nos menciona y nos dice en Carquetá, nos menciona y nos dice, es un poco diferente, analizan que el 31 de mayo pues salió la resolución y en Colombia como tal no hay como claridad al respecto, digamos que es una inquietud que vemos en varias partes del país. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, sea lo que insistimos. Bien, entonces, vienen varias preguntas, ¿no? José Luis, cuéntanos. Bueno, perfecto. Bien, recordemos entonces cómo quedó en la resolución vigente en la 30.355 de mayo del 2022 el proceso y lo voy a contar específicamente para lo que fue el proceso de accesibilidad que se les dio para licencias, insisto, licencias de conducción A1, A2 y B1. Cualquier persona que vaya al CRC y le hagan su respectivo examen, independientemente del resultado, podrán seguir el trámite para ir al centro de enseñanza automovilística. Entonces, mire, repasemos los elementos nuevos o cómo quedó esta tabla de autometría y cuáles son, digamos, como los efectos. Entonces, si yo voy al CRC y obtengo una pérdida de audición entre 0 y 25 decibeles, pues efectivamente yo no tendré ningún problema y seguiré a mi centro de enseñanza automovilística. Si yo tengo una pérdida que la vamos a llamar pérdida de audición leve, que va entre los 26 y los 40 decibeles, tampoco tendré que utilizar algo adicional y demás, sino efectivamente con ese resultado podré irme al centro de enseñanza automovilística. Ahora, si yo tengo una pérdida de 41 decibeles a 55 decibeles, considerada como una pérdida de audición moderada, lo que sucederá es que yo tendré que usar el símbolo internacional de sordera profunda, ya sea en mi automóvil o si soy motociclista en el chaleco y el casco y adicionalmente hacer las respectivas adaptaciones de los espejos correspondientes tal como aparece en la resolución. Entonces, tercer nivel. Cuarto nivel, si yo tengo si yo tengo una presento una sordera moderadamente vamos a llamarlo severa que va de los 56 decibeles a los 70 decibeles entonces también tendré que portar mi símbolo internacional de sordera y también tener las respectivas adaptaciones en las motos en lo que son los espejos laterales y en el vehículo lo que tiene que ver con los espejos tanto laterales como el panorámico frontal y si yo tengo una una pérdida auditiva entre 71 y 90 decibeles que es la pérdida grave pues lo mismo que pasa entre 41, 55 56, 70 tendré que portar mi símbolo de internacional de pérdida de audición de sordera y también mis adaptaciones y lo más importante recordemos esto para la sordera profunda de 91 decibeles en adelante en la pérdida ya podemos acceder a ese tipo de licencias sino que las restricciones que tendremos son las que hemos contado nosotros para la sordera moderada para la grave para la moderadamente severa y es el símbolo de sordera y las adaptaciones de las adaptaciones de los espejos en cada uno en el respectivo vehículo en el cual el aspirante vaya a usar esos son los cambios y eso es lo que se van a encontrar cuando insisto yo vaya por mi licencia de conducción A1 A2 o B1 muy bien muy bien muchas gracias que importante es toda esta información ¿no? y también avisarle a la comunidad que nos están dejando aquí sus preguntas en el live y nos dicen bueno es que la situación allí en Florencia Caquetá nos dice Katie Juliette nos dice que tienen esas inquietudes por el tema de la audiometría la respuesta es no se preocupen vayan tienen que hacerse la audiometría algunos piensan es que no es que me va a salir que soy sordo profundo sorda profunda y que no puedo continuar con el trámite no hay problema vayan se hacen la audiometría la audiometría ¿para qué es? es para encontrar ese nivel de pérdida auditiva por ejemplo si ustedes piensan que les va a salir pérdida auditiva completa y no les van a dar la licencia no no es para eso es para que al anverso de la licencia aparezca pues cuál es su nivel de pérdida auditiva y le puedan conocer las autoridades continuamos con 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 Paula ¿qué tema tan importante? esta resolución pues que le da a las personas sordas la posibilidad de tener ese transporte privado es importante que recordemos pues fue el 31 de mayo en el cual se abrió esa posibilidad y las personas sordas pueden tener esta licencia para transporte para transporte que pues pueda ser su propio auto moto también que que puedan conducir pero digamos ya para o sea taxis buses que ya es transporte público va en proceso esta normativa pero ya las personas sordas pueden tener la licencia para conducción de transporte privado y bueno la resolución que le da a las personas sordas esta esta posibilidad como mencionaban anteriormente es importante ir al a cada uno de los pasos que nos mencionaban para que los tengamos muy claros y se van a comprender aquí hay más al respecto en el resto de la de la charla para que conozcan todos los aspectos necesarios desde la agencia seguiremos trabajando buscando construir la interpretación de los diferentes documentos para que puedan acceder la comunidad sorda en conjunto con o mejor puedan hacer esta digamos formación de manera clara en los centros de enseñanza y podamos tener la mayor claridad cada vez más recordemos el tiempo que está allí para que podamos tener como ese límite de tiempo pero no quiere decir que vayamos hasta ese final estamos trabajando para que eso se pueda hacer mucho más rápido muchas gracias a todos y va a quedar José Luis para que podamos continuar en esta capacitación muchas gracias y buena tarde para todos muchas gracias a usted doctor Lota por acompañarnos en este espacio yo sé que seguiremos en contacto entonces mil gracias y que se muy bien ahí seguimos en la lucha y seguimos trabajando gracias qué importante esta resolución sobre la licencia de conducción lo que les estoy hablando que tienen que entrar al registro es importante pues para que pues tengan también los ajustes razonables para tener la licencia junto a los espejos y los requerimientos que se necesitan también hablar que las personas sordas pues quedan en esto no o sea seguir trabajando en esto claro que sí no yo creo que esto hay que tomarlo recordemos nosotros que no está responsable disculpa yo quisiera hacer una pregunta porque es que también nos dejaron aquí en el facebook live una persona sorda hablándonos acerca del RUND y pues del proceso que debes llevar ¿no? el tema del examen de la audiometría digamos uno lo puede hacer con la IPS que uno tiene o sencillamente tiene que acercarse a alguno de los centros que están ya con el tema de reconocimiento de conductores o se puede utilizar la audiometría que le dan a uno en la IPS muy importante creo que ahorita me estabas mencionando sobre el tema de los espejos y demás lo que voy a comenzar por ahí es muy importante miren yo yo en este momento tengo tengo gafas y yo no puedo conducir sin sin mis lentes entonces es casi lo mismo sucede con los espejos lo que nos hemos dado cuenta en la experiencia internacional es que el uso de estos espejos son espejos que nos permiten a nosotros esos espejos por ejemplo en los laterales que son chiquiticos que son como redonditos o un espejo adicional en la parte en el espejo frontal que permite una mayor visión efectivamente es para eso para tener una mayor visión para poder tener más rango de visión y se vuelve un factor protector no solo para las personas sordas sino también por la responsabilidad que se tiene con los diferentes actores viales eso es muy importante en segundo lugar nos preguntaban por lo que tiene que ver con a dónde puedo ir a obtener mi certificado de aptitud tica mental que es el que brinda el CRC efectivamente Henry como tú lo planteabas se puede ir no solo un CRC sino una IPS no obstante hay que tener en cuenta no todas las IPS podrán brindar ese certificado sino ellas también tendrán que tener su su certificado de ser CRC certificado como de centro de reconocimiento de conductores solo aquellas que están certificadas aquellas IPS que están certificadas como CRC podrán hacerlo quiere decir no si yo tengo una IPS cualquiera suponemos cualquiera es que ellos están obligados y me van a dar el respectivo certificado de reconocimiento de conductores solo aquellas insisto que han hecho el respectivo trámite como centro de reconocimiento de conductores o no solo las IPS sino aquellas que solo funcionan como centro de reconocimiento de conductores perfecto ok bueno ya estamos llegando al tiempo final de esta emisión la comunidad sorda también tiene muchas preguntas vamos a hacer este proceso pedagógico con la comunidad y pues probablemente volvamos a hacer un espacio nuevo para responder estas preguntas pues que nos están dejando sabemos pues que como es primera vez todavía hay muchas inquietudes ya se había sacado la licencia previamente de otra manera ahora con la resolución viene de otra manera sabemos que existen esas confusiones pero que con el tiempo pues va a haber este aprendizaje quienes ya la logren sacar inicialmente también compartan su aprendizaje y su experiencia con los demás y las demás José Luis muchísimas gracias por acompañarnos también nuevamente como lo mencioné ok sí qué pena pues terminar cortar esta parte José Luis ya también se estaba despidiendo queremos que José Luis pues nos dé sus últimas palabras y a este respecto y también sobre el aprendizaje que se ha tenido con todo este proceso con la comunidad Henry muchísimas gracias por permitirnos este último espacio creo que tú lo introdujiste muy bien ha sido un trabajo de aprendizaje compartido de ustedes de la mano como han dicho la academia la academia ha establecido que estos de los procesos más inclusivos que se han desarrollado a nivel de Latinoamérica la participación de ustedes con incidencia un gobierno abierto y amplio a escucharlos entonces no nos queda más sino agradecerles su participación en la construcción de esta política pública y de parte del director Luis Felipe Lota agradecerles siempre digamos el apoyo y el trabajo mancomunado que se ha hecho y efectivamente esperamos desde la agencia nacional de seguridad vial seguir trabajando de manera conjunta para lo que se nos viene y brindar un proceso de licenciamiento cada vez más accesible a toda la comunidad específicamente a la comunidad sorda muchísimas gracias muy bien gracias a ti José Luis muchas gracias y hasta luego gracias